Perderme en Andalucía con Tiziana es onírico, ella domina el horizonte, su corazón es una granada, vamos en una subida inquietante por las cuevas del Sacromonte a tomar y fumar con los ermitaños, en su fortaleza nos tratan con cariño, nos cuentan sobre patios con mortales intrigas, sobre sus pasados en los sesentas, cuando derramaron la sangre del buey y se adornaron con las flores de los arrayanes, nieva en el pico de Alcazaba, rodeadas de un oasis de jardines nos desmoronamos en el velo de misterio franqueado por las sierras nevadas y su colina salpicada de torreones que dan a un precipicio, contamos los arcos, las vetas de la arcilla, la madera y las grietas de las piedras, vamos por la ciudad roja, seguimos el camino de los espejos y nos desgastamos de cara al viento, caminamos canales y acequias y vemos desviarse el río, vemos subir el agua constante en un valle con tres colinas, caminamos bajo los siete cielos del islam, un talismán lapislázuli nos modifica las reglas de lo sólido y lo vacío, nos protege con su luz, nos empapa de pensamientos divinos, nos enseña un orden geométrico del universo que parece flotar, Orión nos da la mano, la luna nos conversa, las estrellas intensas brillan en la escritura magrebí, con ondulaciones y duplican la profundidad de la noche. Gracias por ver el video.